Gracias por la sintonía, búscanos en Facebook, Marion Ramírez, El Cal Show. Esa menor me tiene toqueado, pero el marido me tiene ubicado, él no sabe que yo le he matao, y cuando yo le agarro yo le pelo el pelado. Cállate, 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 cállate. Yo le pego el pelado. Hoy en Joseo, ubicando el vacío. Pa, pa, me de lao, que te guarda con el muerte hasta que pida cacao. Que te guarda con el muerte hasta que pida cacao. Cacao, 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 que te guarda con el huerto hasta que pida cacao. Cacao, 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 que te guarda con el huerto, que te guarda con el huerto. Chapeadora, chapeadora, duero una chapeadora. A ella le gusta a los tigres que tengan coartos, pa' chapearlo. A ella le gusta que tengan to' pa' qué, pa' quitarle la chapeadora. En que rama te me cima. Duero la chapeadora, 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 duero la chapeadora Quiere hacer coro, coja soga, bárbara con ese flow de 500. A ella le gusta a los tigres que tengan cobalto, pa' chapearlo. A ella le gusta que tengan to' pa' qué, pa' quitarle. Duero la Chapeadora. Encarámateme encima. Duero la Chapeadora. 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 Y yo me quiero con lo que me vaya bien. Dejé mi la gira, dímelo. Si en verdad te escucho, yo te escucharé. Y si tú sientes como quieras, caigo en gana. Que yo me quiero con lo que me vaya bien. Y su que tú, que tú quieras, lo dispones a mí. Pero yo no quiero porque te gusta otro. Me la con tu rap, pero te la saca otro. Esos virajes me te usan los contos. Tú quieras, lo dispones a mí. Pero yo no quiero porque te gusta otro. Me la con tu rap, pero te la saca otro. Esos virajes me te usan los contos. Tú no te acuerdas, cabeza piensa, pero cojo cuenta. No te acuerdas, pero te acuerdas de la puerta. Me toco una puerta, pero por tu forma. Que se muetra en el niño contigo, rompo el adorno. Almito, rock game, me diste con la de Vito. Pero es imposible que por este carají. Hermanito, dile a ti mismo que no la quiero. Yo soy de gana y pide que por lo que suelo. Primero, porque se muetra el cuello de chupitero. No te mandas o digoreo. Primero, porque se muetra el cuello de chupitero. No te mandas o digoreo. Dejé mi la gira y ven, dímelo. Si en verdad te escucho, yo te escucharé. Y si tú sientes como quieras, caigo en él. Y yo me quedo con las que me vayas bien. No te asombra, no quiero que me llame por mi nombre. Una persona como tú, ¿cómo puede tener dos hombres? Junto, con tu cabaret, hija de un puto. Como soy inteligente, nadie me lo pongo bruto. Porque la verdad es que falta a mí. Pero lamentablemente a mí no me da pa' ti. Lamentablemente pa' ti, nunca me va a dar. Hasta la loca y a mí no me mires más. Yo no quiero, yo no quiero que me mires. Mucho menos que me tires en tu vida. En contra de un hombre que por ti decide. Pide, 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 no quisiste. Como su fútbol te quite. Como rato y conecta la bola por ti. Porque tú quieres la dispensa de mí. Pero yo no quiero, porque te gusta otro. Pueda cotorra, pero te la saca otro. De esos virajes, vete, usa los contratos. Tú quieres la dispensa de mí. Pero yo no quiero, porque te gusta otro. Pueda cotorra, pero te la saca otro. De esa virada, vete, usa los contratos. R. 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 S. TRIWILLY, 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 YO ANDO TRIWILLY. Ligeri heaven delincuencia pa' la llegada de temprano. No es cuarto limpa con mi diólicano que no echa en palo. Me presino con manier y mi programa pa' lo seo. 115 talima, hoy es que el mangalo de la keo, 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 keo. 115 talima, hoy es que el mangalo de la keo, 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 keo. 115 talima, hoy es que el mangalo de la keo. Subilo, 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 subilo. Yo ando TRIWILLY, yo ando TRIWILLY, yo ando TRIWILLY, subilo, 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 subilo. Yo ando TRIWILLY, yo ando TRIWILLY, 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 Yo ando TRIWILLY, 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 Yo ando TRIWILLY, 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 Yo soy malo, malo, yo soy malo Yo soy malo, malo, yo soy malo Bebiendo, 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 bebiendo Bebiendo, 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 bebiendo Tú, 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 no me notas raro Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba Si tú tienes totes me liquido de zapato Y aunque mi mujer me mate pa' beber Cuando yo estoy bebiendo me tomo hasta la presión Te voy a otra dimensión, el rombo me estaca de función Tu, 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 tu Cumpri ventrina y conmigo tapar los minas Me han hecho dos chupones, dime tú Bebe, bebiendo, me pongo malo, malo, yo soy malo Bebiendo, 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 bebiendo Bebiendo, 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 bebiendo Tú, 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 no me notas raro Me pongo malo, malo, yo soy malo Malo, 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 mal Gracias. 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 Gracias.